Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana. Les damos la información sobre el dosier de prensa de esta mañana del Consejo de Gobierno, que hemos tenido como todos los jueves, que ha presidido también el presidente de la Junta de Castilla y León. Y tienen ustedes como primer asunto de esa documentación la aprobación de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar para el periodo 2024-2026. Nosotros creemos que es prioritario otorgar la importancia que tiene a la creación de empleo, a la bajada del paro, pero también a tener no solo más empleo, sino mejor empleo. Y hablamos de mejor empleo si hablamos de un empleo con mejor retribución, con mejor nivel de formación, con más estabilidad y también con más seguridad. Y esto es lo que busca precisamente esta nueva estrategia que se pone en marcha y que ha contado con la participación de un amplio grupo de sectores de todo tipo en el conjunto de la sociedad. Se trata de reforzar las intervenciones frente a la siniestralidad laboral en nuestra comunidad autónoma, difunde la cultura preventiva como elemento social de transversalidad, proporciona los conceptos de seguridad positiva y bienestar social laboral como elementos básicos, especialmente en el ámbito rural, y previene los efectos negativos que se pudieran derivar de las nuevas formas de producción y organización laboral en el ámbito del tejido empresarial. Esta estrategia contiene seis misiones generales, 25 objetivos específicos y 101 acciones preventivas. El detalle de las seis misiones especiales lo tienen ustedes en la documentación en los puntos de la nota de prensa para su conocimiento, que no paso a detallar. Hemos otorgado una ayuda de 1,2 millones de euros a los agentes sociales y económicos de Castilla y León para impulsar el modelo productivo de Castilla y León de acuerdo con el acuerdo marco de competitividad. Se trata del cumplimiento de los acuerdos en el marco del diálogo social, pero también una petición que han realizado este año 2024 los agentes del diálogo social de acuerdo con una política que es esencial para nosotros. La mejora de la competitividad del sector productivo de Castilla y León y, a su vez, también impulsar un nuevo modelo productivo en nuestra comunidad autónoma. Y hay una implicación en este proceso de los agentes sociales y económicos, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, una línea común de trabajo y una petición conjunta que lleva a poner de manifiesto este acuerdo, este consenso en el ámbito del diálogo social. Esta aportación que les menciono de 1,2 millones de euros va a corresponder, la mitad, a la organización empresarial de Castilla y León, y la otra mitad a los sindicatos mayoritarios, en este caso, a repartir entre UGT y comisiones obreras. Para nosotros es básico todo lo que tiene que ver con la competitividad empresarial, con la innovación empresarial, con el nuevo modelo productivo y es muy importante que es algo compartido con los agentes del diálogo social y que es una parte de los acuerdos del diálogo social en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León, entre las tres partes que forman el diálogo social, administración, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales de Castilla y León. 3,6 millones de euros de ayudas para contratar a desempleados en más de 30 poblaciones mineras de León y de Palencia. Lo que se hace es otorgar a estas poblaciones una ayuda para contratar trabajadores, que lógicamente viene a reducir la tasa de paro en un territorio que ha pasado especiales dificultades como consecuencia del cierre precipitado de las minas y de las térmicas en nuestra comunidad autónoma. El listado de los municipios lo tienen ustedes en la documentación y con esto lo que estamos buscando, lógicamente, es integrar a personas que en su momento pudieron haber trabajado en las minas, en las térmicas o en los sectores auxiliares o bien que, sin haber trabajado en ellos, pues viven en un territorio con especiales dificultades y problemas y necesitados de una transición justa, lo cual pone en marcha esta necesidad de apoyo y de compromiso que siempre hemos tenido desde la Junta de Castilla y León. 90.000 euros para la Cátedra del Cooperativismo y de la Economía Social. En este caso, con la Universidad de Valladolid, que busca, por un lado, poner de manifiesto la importancia de la economía social en Castilla y León y, por otro, fomentar el cooperativismo, sus valores, de forma que se impulse esta fórmula de emprendimiento colectivo. 1,8 millones de euros para producción de planta, conservación y mejora genética forestal en nuestra comunidad autónoma. Se realizarán trabajos en materia de planta forestal para la recuperación de la cubierta forestal, recolección, envasado, secado, extracción, limpieza y almacenamiento de semillas, análisis de semillas en laboratorio y análisis genéticos mediante marcadores monoculares, conservación y mantenimiento de las infraestructuras y zonas verdes del libero forestal. Castilla y León, saben ustedes, que es la comunidad autónoma de España, que tiene más superficie forestal, más de 5 millones de hectáreas forestales y, lógicamente, lo que queremos es seguir fortaleciendo esta superficie forestal y garantizando su diversidad y vinculado también a algunos de los valores autóctonos que tiene nuestra comunidad autónoma en términos de variedades de plantas forestales. 400.000 euros para mejorar las masas de Alcornoques en varios municipios de León. Se recupera con ello un total de casi 82 hectáreas de montes de utilidad pública. Se mejora el estado y viabilidad de las masas forestales de Alcornoque actuales. Se recuperan los terrenos desalbolados y se conserva y mejora la red viaria de montes en Castilla y León. 370.000 euros para la Diputación de Soria y para el municipio de Muriel de la Fuente para mantener y explotar depuradoras. En concreto, primero 310.000 euros para sufragar el 50% de los gastos asociados al mantenimiento y explotación de depuradoras en Soria. Es una subvención a la Diputación de Soria para conservar los valores ambientales del parque natural y, por tanto, esto justifica la participación de la consejería. Tienen ustedes aquí la relación concreta de todos los municipios en este parque natural del Cañón de Río Lobos sobre el cual se actúa en términos de depuración de aguas residuales. Y, asimismo, y se suma lo anterior, 60.000 euros de subvención para la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Muriel de la Fuente para sufragar también los gastos de mantenimiento y explotación de las depuradoras de los municipios de Cabrejas del Pinar y Muriel de la Fuente que también afectan al monumento natural de la Fuentona. Por tanto, son dos actuaciones las que hemos citado ciertamente importantes en dos áreas naturales de gran valor para Castilla y León. Por un lado, el parque natural del Cañón de Río Lobos y, por otro, el monumento natural de la Fuentona. Si añadimos estas actuaciones de depuración de aguas en los espacios naturales de Castilla y León a las inversiones citadas en materia de repoblación forestal y en materia de garantía de las semillas autóctonas de especies vegetales, lógicamente estamos hablando de una protección de la naturaleza en donde Castilla y León seguramente sea la referencia dentro del contexto nacional, no solamente por volumen y por diversidad, que eso está demostrado, sino también por calidad de la misma. 240.000 euros para un sistema de almacenamiento centralizado para el Itacil, en este caso tanto para almacenamiento como para información de los centros provinciales, unificando los mismos y la información de estos. 230.000 euros destinados al servicio de programación de aplicaciones de gestión de ayudas del sector ganaderos de la política agraria común. Estamos hablando sobre todo de nuevas aplicaciones para el bovino, ovino y caprino en esta campaña del año 2024. Esto lo que nos está garantizando es que Castilla y León sea seguramente la comunidad autónoma que más ágil gestiona las ayudas de la PAC y que más pronto cobran sus agricultores y ganaderos y por tanto seguimos incidiendo en este ámbito que nos parece prioritario para este momento concreto, donde a las dificultades que pasa el sector agrícola y ganadero, pues en cierto modo, si somos ágiles, como lo estamos haciendo desde Castilla y León, en tramitar las ayudas de la PAC, pues estamos aliviando, al menos en parte, el problema que atraviesan. 230.000 euros para organizar la undécima edición de los Premios Cincho, que tendrán lugar entre el 12 y el 15 de septiembre. Los días 9, 10 y 11 en el Hotel Real Monasterio de San Zuelo de Carrión de los Condes se producirán las catas y la gala final de la entrega de los premios tendrá lugar en Zamora. Se trata con ello de fomentar la cultura del queso, los quesos de calidad y Castilla y León, lógicamente, destacar en un producto donde también somos referencia en el contexto nacional, que es nuestra calidad y cantidad de la producción quesera. 6,7 millones de euros para soporte informático en los centros de datos corporativos de SACIL. Estamos hablando del programa Medora y de la receta electrónica, todo lo que tiene que ver, por tanto, con el sistema informático de Medora y también con garantizar la receta electrónica en Castilla y León. 2,7 millones de euros para suministro de servicios en el Complejo Universitario de Salamanca. En concreto, 2.730.000 euros para un suministro de medicamentos anticancerígenos y para el servicio de mantenimiento de instalaciones técnicas de climatización. En el caso del área de salud del Bierzo, 690.000 euros para la mejora de siete centros de salud. Se sustituye la carpintería, el aislamiento, los vidrios en estos siete centros y tienen ustedes la inversión y la relación de cada uno de ellos con el detalle correspondiente para que lo puedan disponer y, por tanto, para que sea accesible en transparencia a todos ustedes. 260.000 euros para el mantenimiento del Hospital Fuente Bermeja de Burgos y, especialmente, lo que tiene que ver con el ámbito de psiquiatría. Forma parte del Complejo Asistencial Universitario de Burgos. 930.000 euros para procedimientos quirúrgicos en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Son 1.185 procedimientos quirúrgicos de cirugía general y aparato digestivo, oftalmología, traumatología y cirugía oral menor para pacientes de hospital. Los procesos quirúrgicos, en cuanto al número, lo tienen ustedes también con detalle para que puedan disponer del mismo en la documentación que les ha sido entregado. 3,5 millones de euros para licencias de productos Microsoft destinadas a la comunidad educativa y a los equipos informáticos de los centros docentes. En la actualidad, todos los colegios e institutos de la comunidad disponen de licencias de productos Microsoft para sus equipos y para todos los profesores y alumnos, pudiendo utilizar el software también en sus equipos domésticos. Estas licencias están diseñadas para instituciones educativas y ofrecen una gran variedad de servicios y herramientas como aplicaciones familiares para la creación y edición de documentos, prestacionales, presentaciones, hojas de cálculos y correos electrónicos. Y, por tanto, se avanza no solamente en que tengamos la mejor calidad del sistema educativo en Castilla y León, sino también en el ámbito de la digitalización, el acceso a la informática, tanto de los alumnos como de los profesores. Y, por último, 100.000 euros para que los centros concertados de Castilla y León, en el ámbito educativo, implementen el programa para la mejora del éxito educativo. Esta cantidad, como les digo, se destina a los centros concertados porque, de forma paralela, la Junta de Castilla y León ya ha destinado 1.873.000 euros para estas medidas de éxito educativo en los centros públicos de la comunidad. El objetivo cual es no solo que nuestra calidad sea del máximo nivel, sino que, además, que aquellos alumnos que tienen especiales dificultades de integración puedan acceder al mismo ritmo. Y, por tanto, lo que buscamos es apoyar a aquel alumnado que precise algún tipo de refuerzo en áreas y materias instrumentales y que se desarrolle al máximo sus capacidades personales adquiriendo las competencias correspondientes, incrementando el rendimiento escolar y alcanzando los objetivos generales que se plantean para cada etapa. No se trata solo de ser los mejores en la media en cuanto a calidad, sino ser los mejores, como lo estamos siendo, en equidad. Y la equidad pasa, en este caso, por apoyar a aquellos alumnos con necesidades específicas, concretas, con 100.000 euros para los centros concertados, con 1.900.000 euros para los centros públicos de Castilla y León. Y esta es la información básica de estos acuerdos del Consejo de Gobierno de esta mañana, que les he resumido muy por encima, pero el detalle de los mismos lo tienen ustedes en toda la documentación que se les ha entregado, como hacemos habitualmente. Y si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de estos temas o sobre cualquier otro, pues, como siempre, estoy a su disposición. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tengo dos cuestiones. La primera es sobre la lista de espera. No sé si el plan de la Junta y de la Consejería pasan por potenciar ese plan de conciertos, puesto ya en marcha, porque en el último rato conocido la demora media ha subido en tres días. No sé si el plan es continuar con esos conciertos. Y luego, por otro lado, el cabildo de Burgos ha informado de que las nuevas puertas para la catedral ya están listas. Creo que la instalación está pendiente de un informe final de patrimonio. No sé si ese informe está listo y cuál es la postura de la Junta para la ubicación de estas puertas, que han generado polémica e incluso el rechazo de algún organismo internacional. Gracias. Pues, como saben ustedes, nosotros seguimos informando periódicamente sobre las listas de espera, incluso con una mayor información periódica de la que hace el propio ministerio, que esto es un elemento básico en el ámbito de la transparencia que siempre hemos defendido desde la Junta de Castilla y León. La transparencia para ciudadanos bien informados, ciudadanos que puedan tomar sus decisiones y, por tanto, para que ustedes, como medios de comunicación, dispongan de toda la información y puedan hacer uso de las mismas. Nos parece esencial la libertad de información en una sociedad democrática y, al menos desde el Gobierno de Castilla y León, queremos contribuir a ellos. Es verdad que en Castilla y León hemos bajado el número de listas de espera. Lo hemos bajado ya por octavo trimestre consecutivo y que, además, comparado con el ámbito nacional, en Castilla y León se bajan las listas de espera cuando en el ámbito nacional estaban subiendo. Pero también es cierto que sigue habiendo personas en espera y que nuestra idea es seguir rebajándolo y, muy especialmente, en aquellas áreas de salud donde la espera es más alta. Para ello, vamos a utilizar todos los medios disponibles en los que hemos puesto en marcha en este plan que está permitiendo su reducción y que tiene que ver con un esfuerzo fundamentalmente en el ámbito interno, en la autoconcertación, en la mejor dotación de medios y recursos, pero también en acceder a cualquier mecanismo que nos permita ayudar a las personas que están en lista de espera para que salgan de esta lista de espera y, por tanto, para que puedan ser atendidas. Nos anima el saber que estamos reduciendo el número de personas en lista de espera, que lo estamos haciendo ya por octavo trimestre consecutivo, que lo estamos haciendo en Castilla y León mejor que en el conjunto nacional, pero somos conscientes que todavía el volumen de personas que hay en lista de espera nos va a seguir exigiendo un esfuerzo y no vamos a renunciar a ese esfuerzo y, por tanto, todos los instrumentos que estén a nuestro alcance los vamos a usar, especialmente aquellos que tienen que ver con la sanidad pública en Castilla y León, que es absolutamente mayoritaria. Tengan ustedes en cuenta que del gasto sanitario público, aproximadamente el 98% tiene que ver con los hospitales públicos y con la gestión pública y apenas un dos y pico por ciento con el ámbito de los conciertos y, por tanto, somos la comunidad autónoma que claramente está por debajo de la media de España en volumen de porcentaje de recursos destinados a conciertos sanitarios y, en consecuencia, la que más utiliza los recursos públicos en el ámbito de la salud. Y la segunda cuestión que usted planteaba en relación con el deseo de la diócesis y de la Catedral de Burgos de instalar estas puertas que se han adquirido, pues, como usted bien señala, hace falta un informe de patrimonio y cuando los servicios de patrimonio tengan hecho este informe, pues se lo comunicaremos y le daremos detalle del mismo con total transparencia, como hacemos siempre. Sí, buenos días. Buenos días. Perdón. Yo le quería preguntar. Ha iniciado el Consejo de Gobierno diciendo que ha sido presidido por Mañueco. Está en Cataluña una procuradora, Ana Sánchez, la procuradora socialista, ha criticado precisamente que el Consejo de Gobierno haya estado presidido por el vicepresidente. Me gustaría que nos aclarara este asunto. Y, en segundo lugar, también Ana Sánchez ha pedido, ha confiado en que se convoque este año el debate sobre el estado de la comunidad, que se celebre en junio, porque dice que hay mucho que debatir. No, no, no se celebra en el último pleno de junio. No sé si tienen pensado que sea en esa fecha o el presidente les ha trasladado su intención de que se celebre. Gracias. Yo, como recomendación, no hagan mucho caso de los bulos de la oposición en Castilla y León. Y, si tienen cualquier duda de información, pues estamos a su disposición, como estamos siempre, para aclararles este asunto. Y, efectivamente, el presidente de la Junta de Castilla y León ha presidido el Consejo de Gobierno. Y, en segundo lugar, es verdad que hay mucho que debatir. Y nosotros estamos siempre por el debate. Justo, además, venimos esta semana en Castilla y León de que ha habido un amplio debate. Justo el debate de los más importantes del año, que es el debate del presupuesto. Hemos debatido ampliamente el lunes y el martes sobre la política de la comunidad, sobre qué hacer en cada una de las consejerías. Hemos tenido tiempo suficiente para este debate y para que las Cortes se pronuncien. Y, por supuesto, que estamos dispuestos a seguir debatiendo. Nosotros lo hacemos con habitualidad. Este es un Gobierno que informa, que atiende preguntas, que responde con transparencia, que está sometido siempre al control de los medios de comunicación, sea cual sea el medio de comunicación. Y también lo hacemos en las Cortes. Hemos tenido la oportunidad en Castilla y León de hacer este debate, porque aquí sí hemos presentado, como saben ustedes, los presupuestos en el caso de nuestra comunidad autónoma y tenemos los presupuestos en vigor. Y, por supuesto, que habrá debate del estado de la comunidad en Castilla y León. Y cuando el presidente lo solicite a las Cortes, pues les informaremos de cuándo sea solicitud. Y las Cortes podrán poner las fechas. Y, por supuesto, que estamos siempre a disposición de estas aclaraciones. Si hemos tenido pleno esta semana, es que además lo vamos a tener también la próxima. Y, por tanto, son debates de muy amplio calado. Lo es el tema del presupuesto y lo va a ser el de la semana próxima. Y lo será cuando se convoque el debate de política general de la comunidad. Sí, pero no sé si se plantea o no ha planteado que sea en el último de junio, como era habitual, ya que el año pasado, creo recordar, que se celebró en septiembre el debate del estado de la comunidad. Sí, bueno, el año pasado yo creo que… Sí, una aclaración. ¿Ha presidido el Consejo de Gobierno de forma telemática? Sí. Y luego, efectivamente, el año pasado lo celebramos en septiembre, como usted recordará, pero lo planteamos en una circunstancia, que es que las elecciones generales se produjeron el 23 de julio. Y, por tanto, además yo creo que hubo quien entendió esto y también hubo quien no lo entendió y que prefería haber hecho el debate de política general de Castilla y León durante las elecciones generales. Nosotros, y así lo pensó el presidente, pensábamos que merecía la pena que el espacio de debate propio en las Cortes de Castilla y León se tuviera para los asuntos de Castilla y León, también incluso fuera de lo que era la convocatoria de las elecciones generales y la campaña de las elecciones generales. Es cierto que no es la mejor fecha para unas elecciones, el 23 de julio, y que eso nos afectó a haber puesto la fecha del debate del Estado de la Comunidad, pero también es cierto que teníamos muy claro que tenía que haber ese debate y lo hubo y tuvo lugar y, por tanto, con el máximo nivel de transparencia. No creo que la falta de aportaciones de algunos grupos en el debate tenga que ver con la fecha en que se produjo. Y, por tanto, no espero que la fecha de este año sea una excusa también para la valoración final del debate. Esto de pedir un debate justo cuando ha acabado el anterior es propio de quien tiene la sensación de que el recién acabado no lo ha salido bien y, por tanto, pide una segunda oportunidad, pero sí lo va a tener. Si la pregunta es que si va a haber un debate del Estado de la Comunidad, lo va a haber y la fecha concreta de cuando lo solicite el presidente lo comunicaremos y, lógicamente, la fecha en que se ha fijado por el Parlamento también se producirá y asistiremos con mucho gusto para dar explicaciones, pero también para plantear el proyecto de Castilla y León para los próximos años, lo que queremos hacer, lo que hemos hecho, y para sumoternos al control del Parlamento, que es justo lo que también hemos hecho esta misma semana en el debate del presupuesto. Sí, ha hablado usted de bulos. Se ha hablado mucho de bulos en los últimos días, después de la comparecencia de Pedro Sánchez y su apuesta por la regeneración democrática. No sé qué visión tienen ustedes de esta apuesta por la regeneración democrática. Si cree que debería haber un pacto, si están a favor. Mire, yo no quiero valorar los problemas personales del presidente del Gobierno. Yo, como portavoz de la Junta de Castilla y León, sí que digo que durante estos días en que el presidente del Gobierno estaba con sus problemas personales, nosotros estábamos con los problemas de la gente y estábamos debatiendo el presupuesto de Castilla y León y estábamos debatiendo el texto articulado y estábamos bajando impuestos y estábamos analizando el presupuesto de cada una de las consejerías y asegurándonos que hubiera fondos para inversiones y para transformar Castilla y León y que hubiera fondos para seguir bajando la tasa de paro y para garantizar servicios públicos de la máxima calidad en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales. A eso nos hemos dedicado en este tiempo desde la Junta de Castilla y León y desde el Gobierno de Castilla y León, mientras el presidente del Gobierno estaba con sus problemas personales. Le preguntaba en concreto sobre las medidas de regeneración. ¿Si cree que hay que poner en marcha unas medidas de regeneración democrática que ayuden a bajar el tono de ciertos debates o los bulos a los que se refiere publicados en medios de comunicación? Pues, mire, yo creo que hay dos ámbitos en los que actuar. En primer lugar, efectivamente, la regeneración democrática pasa por garantizar la independencia del fiscal general del Estado, pasa por garantizar el funcionamiento con objetividad del Centro de Investigaciones Sociológicas, pasa por que el Gobierno respete la independencia de las principales instituciones del Estado y esto es una cosa que aquí hay que animarle al Gobierno, a que esa regeneración democrática comience precisamente por esos hechos, de no tener las instituciones del Estado al servicio del Gobierno, sino al servicio de la sociedad. Y lo segundo es que nosotros creemos y desde aquí lo defendemos no solamente en la igualdad, que nos ha tocado defenderla en los últimos meses, por desgracia, que creíamos que nunca iba a ocurrir en España, sino ahora todavía es más necesario defender la libertad de información, defender a los medios de comunicación, defender a su profesión, a los periodistas, a todos los periodistas y defender también la separación de poderes, que esto es básico para la calidad democrática. No hay calidad democrática sin libertad, sin presa libre, sin periodistas que opinen y no hay calidad democrática sin separación de poderes y, por tanto, nosotros somos simplemente partidarios de la libertad y de la separación de poderes. Y lo que ocurre en este momento en España es que estamos obligados todos a defender la libertad y la separación de poderes y, especialmente, cuando vemos que quien tendría que defenderlos es a lo mejor quien más las ataca. Buenos días. Gracias. Esta mañana se ha conocido que la empresa adjudicataria del nuevo Conservatorio de Música de Zamora, Geoxa General de Construcciones, ha comunicado su decisión unilateral de abandonar los trabajos. Quería preguntarle si se conoce ya qué medidas o sanciones se van a tomar al respecto. Muchas gracias. Primero, nuestro claro compromiso en que esta obra se lleva a cabo. De hecho, era el proceso que teníamos en marcha para la licitación. Segundo, como ustedes saben, tenemos un problema hoy en día generalizado de la cantidad de empresas que han licitado obras, han presentado concursos y, como consecuencia de los altos niveles de inflación, pues no pueden concluir estas obras. Desgraciadamente, la normativa nacional en el ámbito de contratos apenas permite un cierto margen para adaptación de precios como consecuencia de los altos niveles de inflación y son muchas las empresas que, desafortunadamente, están abandonando las obras que tenían ya adjudicadas y que estaban en proceso de realización. Si finalmente se confirma esta decisión de la empresa, cuanto antes procederemos a dar por concluido el contrato y a licitación de un nuevo contrato por la parte restante. Por tanto, queda claramente comprometido desde aquí nuestra idea de terminar esas obras y, por tanto, de finalizar las mismas, siempre con el deseo de que ojalá se encontraran fórmulas dentro de la normativa nacional para facilitar la adaptación de la subida de los precios y que no sea tan habitual como está siendo en estos últimos meses el abandono de obras por parte de las empresas que han licitado o que han sido adjudicadas estas obras como consecuencia del alto nivel de precios. Es cierto que licitaron unos precios y que, lógicamente, luego la realidad ha hecho que los costes superen ampliamente estos niveles de citación y, por tanto, hayan entrado claramente en pérdidas e imposibilidad de llevar a cabo estas obras. Nosotros la queremos hacer y el procedimiento administrativo nos va a obligar, en este caso, primero, a terminar ese contrato, segundo, a realizar el proyecto por la parte restante entre la obra ejecutada y lo que falta de realizar y, tercero, a licitar la misma y nuestra idea es hacerlo todo en el plazo más breve posible. Sí, hola. Sí, hola. Buenos días. Quería preguntarle sobre el consenso al que alude la Junta de Castileón y usted aquí en muchas ocasiones, porque llama la atención que no se hayan admitido enmiendas de la oposición de más de dos mil, no se hayan admitido casi ninguna, o ninguna, creo. Bueno, eso, por un lado, choca un poquito con ese consenso que usted proclama y luego, por otra parte, respecto a las protestas que está habiendo en Zamora y Salamanca por la decisión de varios facultativos de abandonar, algunos por el concurso de traslados, otros por otros motivos, los que están protestando dicen que no les vale el argumento de la Junta de que el Gobierno central tiene que solventar el problema de la falta de médicos, que las competencias están aquí y que las medidas se tienen que tomar aquí. Las dos cuestiones. Sí, pues, primero, durante el debate parlamentario se han aceptado algunas enmiendas de la oposición en el ámbito de la comisión parlamentaria, como ustedes recordarán, de varias formaciones políticas, pero más allá del debate parlamentario que, lógicamente, nosotros respetamos y que no entramos a valorar, lo importante es que hoy Castilla y León tiene un presupuesto y es un presupuesto que da estabilidad, que da confianza, da seguridad y creemos que es un buen presupuesto porque es un presupuesto que nos permite financiar servicios públicos de calidad, nos permite asegurar una hoja de ruta para crear empleo, para seguir creciendo económicamente y nos permite avanzar en los datos que los ciudadanos de Castilla y León valoran. Yo creo que es muy buen presupuesto y es bueno que tengamos presupuesto y, además, es bueno tenerlo en este contexto de tanta incertidumbre en nuestro entorno, donde no es habitual que todas las administraciones, como saben ustedes, pues tengan este presupuesto. Cuando hablábamos a qué nos dedicamos en Castilla y León, pues justo a esto, a trabajar en favor de la gente, a tener sus presupuestos. En los últimos tiempos hemos tenido algunas noticias positivas para nuestra comunidad. Hoy mismo publicaban ustedes que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma de España en crecimiento del acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad. Este es un dato para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque se trata no solo de mejorar las perspectivas de empleo de muchísimas personas, sino especialmente de aquellos que tienen más dificultades y, en este caso, de las personas con discapacidad y que estén entre las mejores comunidades autónomas de España, no solamente en Bajada del Paro General, sino en Bajada del Paro para las personas con discapacidad es un dato ciertamente positivo. Desde aquí, lógicamente, apelamos a que los grupos políticos busquen siempre los máximos niveles de consenso y de apoyo, pero al final son ellos los que aprueban las normas y nosotros lo que vamos a hacer es asegurar su cumplimiento y su realización. Es lo que hicimos con el presupuesto el año pasado, que saben ustedes que Castilla y León fue la tercera comunidad autónoma de España con mejor nivel de ejecución presupuestaria. Y lo segundo, es verdad que hay un concurso de traslado convocado para todos los profesionales sanitarios y, por tanto, los profesionales sanitarios, particularmente en este caso, los médicos de especialidad de medicina de familia y comunitaria, pues pueden concursar donde deseen. Es un elemento de libertad que ellos tienen y aquellos que queremos en la libertad y en la promoción personal, pues lo tenemos que respetar. Ellos optan las plazas. ¿Cuál es nuestra obligación? Pues lo que estamos haciendo es examinar, finalmente, cuando sea efectivo el concurso y la resolución, qué plazas quedan vacantes y procurar que en las próximas ofertas públicas de empleo estas plazas sean prioritarias para cubrirse de forma preferente respecto del resto de las que han quedado ahora vacantes, que es lo que procuraremos hacer. Es verdad que faltan médicos en toda España. No habrán visto ninguna comunidad o tema de España que digan que ahí sobran médicos. En todas faltan médicos y esta falta de médicos es más llamativa todavía en las áreas rurales, en las más alejadas, que tienen más problemas, lógicamente, para resultar elegidas por parte de estos profesionales para desempeñar estas tareas. Por eso es tan importante que se garantizara a través del mecanismo que existe la disponibilidad de estos profesionales sanitarios. Nuestra misión es contratarles, pero sí que existe una carencia de ámbito nacional que creo que ha sido reconocido y que además esta ministra lo reconoció y por tanto como ya lo reconoció y se comprometió en un consejo de política interterritorial del Sistema Nacional de Salud a abordarlo, pues esperamos ansiosos que así sea porque no vale solo con reconocer dónde está el problema y no va a estar solo con decir que se quiere solucionar, hacen falta tomar medidas. Desde la Junta hemos propuesto bastantes medidas que se podrían poner en práctica, esperemos que sea sensible la ministra y nos escuche y se desarrollen porque de verdad que son necesarias. Bueno, desde nuevo, ha enumerado una serie de medidas que en su opinión ayudarían a regenerar la democracia en España. No sé si ahí incluye la renovación urgente del Consejo General de Poder Judicial. Pues la Constitución española dice lo que dice y si ustedes leen la Constitución ahí está el procedimiento y a mí me gustaría lógicamente garantizar la independencia del Poder Judicial conforme a las orientaciones que establece la Unión Europea y yo animo a los grupos parlamentarios en el ámbito nacional a que sigan esas recomendaciones de Europa para garantizar la mayor independencia posible de la separación de poderes. En España no hay lawfare y permítanme que con ello quizá pues quite la razón a un alto responsable que esta misma semana decía que sí que había lawfare. Yo tengo que decir que en España no hay lawfare y por tanto hay una separación de poderes y los jueces cumplen su función y lo cumplen con independencia y queremos que se garantice la separación de poderes en España que es una base de cualquier democracia y se garantice conforme a los principios que establece la Unión Europea. Sí, ha hablado usted de ese consenso político por el que apuestan le ha comentado el compañero que no han aprobado ustedes de dos mil enmiendas a los presupuestos ni una y usted habla de los grupos parlamentarios como si le fuese algo ajeno como si usted no estuviese ahí como si el señor Mañueco tampoco estuviese ahí ¿a qué consenso han llegado ustedes cuando no aprueban ni una sola enmienda de la oposición? Pues sí que ha habido varias enmiendas que se han aprobado en el trámite de la comisión yo creo que si usted lo repasa verá que hay varios partidos políticos de la oposición ¿de dos mil cuántas? Pues en el ámbito del Parlamento le pueden dar esa información con más detalle y en el ámbito de la comisión parlamentaria hay varias más de dos sí más de dos sí pero en todo caso fíjese se han aprobado enmiendas pero se mantiene lo que yo creo que es muy importante es una dirección de un presupuesto que baja impuestos y que garantiza los servicios públicos y a mí me parecía que esto es lo importante de este presupuesto es verdad que hay quien nos plantea un giro de 180 grados una subida de impuestos y poner en riesgo lo que viene siendo una garantía de los servicios públicos en Castilla y León y está en su derecho plantearlo pero también está en su derecho el Parlamento en debatirlo y en apostar por menos impuestos porque menos impuestos hemos demostrado en Castilla y León que son compatibles con mejores servicios públicos con menos déficit público y con menos tasa de paro y esto que hemos conseguido demostrar en Castilla y León creo que es un elemento básico del debate parlamentario que los grupos también pues analizan y consideran en todo caso es otro poder distinto y que tiene su capacidad de intentar llegar a acuerdos y yo animo a todos a que busquen las mejores fórmulas para llegar a acuerdos en el ámbito de Castilla y León Bien y siguiendo con ese consenso político y con el debate político el grupo parlamentario popular ha decidido no debatir con el que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León ¿eso también es consenso y eso también es debate y eso también es democracia en un parlamento? Como yo le he señalado nosotros somos la Junta de Castilla y León yo soy el portavoz de la Junta de Castilla y León y como portavoz de la Junta de Castilla y León yo le puedo confirmar que cuando el presidente de la Junta convocó a todos los grupos políticos convocó también al Mixto y a todas las personas que están integradas en el grupo Mixto y al procurador que usted señala se le convocó y además asistió y hay varias mesas que se ofrecieron de pacto y también se le ha invitado a su participación y su colaboración desde el gobierno de Castilla y León que es de lo que yo doy cuentas aquí Sí, pero ustedes que forman parte también del grupo parlamentario entiendo y que han estado en las cortes debatiendo ninguno de ustedes ha respondido al señor Igea ¿no? A mí me ha hecho algunas preguntas y las he respondido siempre ¿Hay más preguntas en la sala? Sí, yo tenía una sobre el primer acuerdo que nos han detallado el de la estrategia de seguridad y salud se ha hablado de que ha habido mucha a ver si lo leo bien exactamente ha habido un amplio abanico de sectores con los que se ha contado la participación pero luego habla que se ha informado a las organizaciones sindicales y patronales ¿ese ha informado significa que han participado o no? Significa que no se ha podido alcanzar el acuerdo en ese punto aunque lógicamente sí han tenido la ocasión de realizar aportaciones a veces no siempre es posible los acuerdos y otra vez sí hoy sí que traemos un acuerdo en el ámbito del diálogo social importante es un acuerdo en el ámbito de la competitividad empresarial en el modelo productivo de Castilla y León en la innovación que es algo donde nos jugamos mucho como comunidad autónoma y donde hemos estado los agentes del diálogo social y donde lógicamente pues también han participado pero han acordado pues no solamente la Junta de Castilla y León sino también el CEO de Castilla y León Objeto y Comisiones Obreras en otros ámbitos la participación se intenta agradecemos a todo el mundo el esfuerzo de intentar dar acuerdos pero no siempre es posible el consenso ¿pero han participado o no han participado de los sindicatos? Es que no me queda claro si han participado y no hay algún acuerdo o simplemente es que no se han reunido pues yo creo que sí que se les ha dado la ocasión pero no he estado en esas mesas y por tanto no les puedo informar con el detalle sí que corresponde de mí la otra parte y sí que en este caso sí le puedo decir que han participado han colaborado en el ámbito de la competitividad y han hecho importantes aportaciones la última reunión de esta comisión de seguimiento fue además creo que el mes pasado y tuvo importantes acuerdos y este que traemos aquí para llevarse a cabo es uno de ellos en otros pues yo no estoy presente y tampoco le puedo decir con detalle cuál ha sido la aportación de cada una de las partes vamos a abrir aquí si os parece un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las provincias y lo iniciamos en León con Carlos Domínguez adelante Carlos buenos días hola buenos días yo tenía dos preguntas bueno una ha surgido a raíz del conocimiento del parón de las obras del conservatorio de Zamora bueno pues el reflejo que eso pueda tener también en León donde hace ya más de un año se cumple ahora mismo a estas alturas hace ya más de un año también a pesar de que se negó en un primer momento se paralizaron los trabajos de construcción del nuevo conservatorio y desde entonces en el último año no ha habido noticias respecto a la reanudación de ese proyecto y de esas obras que ya se retrasan mucho más de lo que ya venían acumulando quería saber si bueno transcurrir un año es defendible o es lógico que todavía no haya un proceso de readjudicación de esos trabajos y una planificación por lo tanto para saber cuándo van a poder comenzar el curso en esta nueva sede en este emplazamiento y además quería preguntar este fin de semana este fin de semana no el festivo ha trascendido algunos nuevos datos respecto al plan de tierra de campos plan que depende además de su consejería quería saber si ya está cerrado numéricamente el número de municipios que van a verse incluidos dentro de esta de esta planificación ya hemos leído la cifra de 206 que supera con mucho los 186 iniciales en parte por el crecimiento del número de municipios adheridos por parte de la diputación por parte de la provincia de León quiere saber si está cerrado ya el mapa por lo tanto si se pone en marcha ya con esta cifra 206 todavía está abierto ese proceso y si en León en concreto que es donde más modificación ha habido se quedan finalmente en qué cifra 32 como aprobó la diputación 31 como hemos podido leer que parece que no están todos saber cómo se encuentra este proceso gracias pues las dos preguntas que usted señala en primer lugar es verdad que desgraciadamente este caso de empresas adjudicatarias de obras que no están pudiendo concluir los mismos en los plazos establecidos ha generalizado mucho en los últimos tiempos las causas son varias pero fundamentalmente es el incremento tan importante en los precios que hacen inviable financieramente para algunas empresas su ejecución y en algunos es la falta de disponibilidad de algunas materias primas que no están en el mercado en este momento y que ha dificultado estas circunstancias esto ha hecho que desgraciadamente este caso pues ha ocurrido en más circunstancias de las que podría parecer esto no quita en modo alguno nuestro claro compromiso con el conservatorio de música de León y la prueba está en que de no ser por estas circunstancias lógicamente estas obras estarían si no acabadas ya en un elevado grado de finalización y por tanto la causa por las cuales hoy en día no estamos en esa situación de finalización de obras no es algo imputable a la Junta de Castilla y León sino básicamente a que la empresa adjudicataria no estuvo en condiciones por estas circunstancias de finalizarlo la ley de contratos de las administraciones públicas tiene mucha complejidad en todo lo que tiene que ver con volver a licitar las obras ¿por qué? porque requiere varias circunstancias primero finalizar el contrato con la empresa anterior y por tanto establecer cuál es la cantidad a pagar de la obra ya realizada en segundo lugar hay que establecer no una nueva convocatoria de licitación conforme al proyecto vigente sino hay que hacer una adaptación del proyecto por lo que falta de realizar porque lógicamente quien recibe la nueva adjudicación no hace la obra entera sino lo que resta por adjudicar y esto hay que cuantificarlo y hay que definirlo y en último lugar todo el proceso de licitación que en el caso de España es muy garantista de los derechos de todos los participantes cuando tengamos información de cada uno de los trámites seguro que les iremos dando y por tanto lo que tengan ustedes muy claro son dos ideas primero que tenemos el firme compromiso de acabar las obras del Conservatorio de León y en segundo lugar que estamos yendo todo lo que la ley de contratos nos permite en términos de celeridad para que esto sea una realidad y en segundo lugar es verdad que en el caso de Tierra de Campos inicialmente se hizo un primer listado de municipios una vez que se fue avanzando el plan fueron muchos los municipios que vieron en esta iniciativa una oportunidad y querían sumarse a la misma y además eran municipios que sentían una identificación con lo que es Tierra de Campos y tenían un proyecto común municipios de varias provincias en torno a Tierra de Campos y nos pidieron una ampliación en el número de municipios y fuimos sensibles a esto y la ampliación se ha producido hemos pasado ya por la comisión delegada de asuntos económicos de la Junta de Castilla y León pero si hubiera algún municipio que quisiera a última hora pues justificar su incorporación por alguna causa pues nosotros intentaríamos sin que esto suponga una nueva dilación en los plazos pues ser sensible a esta voluntad hemos procurado siempre buscar la máxima agilidad con la máxima sensibilidad a la voluntad de los ayuntamientos y usted mismo ha reconocido que hay varios ayuntamientos que pidieron su incorporación ante las expectativas favorables que había generado este plan y que nosotros hemos sido sensibles ante esta soliditud incorporando a estos municipios y alguno más lo solicitara que es quien señala su última pregunta pues veríamos el caso concreto yo no digo que no de antemano pero sí que habrá un momento en que lógicamente tendremos que cerrar el documento y aprobarlo el que se apruebe el documento tampoco significa que nosotros no podamos adaptarlo durante su vigencia y por tanto si durante la vigencia de la ejecución del plan por algunas circunstancias se viera necesario modificar las acciones ampliarlas o establecer alguna modificación de las mismas o bien también del ámbito territorial del propio plan pues estamos abiertos a hacerlo no solamente durante la elaboración del plan sino también durante su ejecución en Zamora tenemos a otro Carlos a Carlos Gil de la opinión cuando quieras adelante hola buenos días señor consejero toca hablar de obras paradas y bueno en conservatorio ya he explicado un poquito el centro cívico como está parece que la explicación era más por el segundo tema que ha dicho de falta de materiales a ver si me lo puede confirmar y luego claro tenemos parado museo de semana santa conservatorio y centro cívico no sé si las partidas pasan automáticamente a presupuestos siguientes o se pueden perder porque tenemos un precedente en el mismo sitio donde se está haciendo el conservatorio ahí va el palacio de congresos hace tres lustros por ahí se hizo un agujero se tapó el agujero se enterraron tres millones de euros ahí y nunca se hizo el palacio de congresos usted asegura que esas obras se van a hacer pero exactamente las partidas presupuestarias se corren un año digamos o año y pico porque claro una parodicación de estas se sabe cuando empieza pero no acaba o como como se afronta financieramente esto muchas gracias pues la verdad que os he preguntado porque me permite comprometerme a que garantizamos la financiación para esos proyectos y más ahora que Castilla y León pueda asegurar que tiene un presupuesto vigente para este año 2024 y por tanto la financiación que sea precisa para llevar a cabo estas actuaciones se dispondrá para esta finalidad es verdad que los principales perjudicados de este esta circunstancia de este abandono de las obras son los ciudadanos que veían que muchas de esas iniciativas estaban ya en obras que esperaban que finalizaran en el plazo que estaba previsto y que desgraciadamente pues la obra por parte del del contratista de la empresa adjudicataria pues no se ha finalizado en el plazo establecido pero también nosotros somos perjudicados en un doble sentido primero por el retraso de una obra que podría estar ya a punto de finalizar y en segundo lugar porque le aseguro que la licitación por lo que falta de concluir va a ser más cara para la administración autonómica de lo que hubiera sido concluir con la cuantía inicialmente adjudicada porque el nuevo proyecto va a tener un importe superior al que tenía el anterior porque uno de los motivos para este abandono siempre es lógicamente la subida de precios pero en ningún caso el problema de financiación va a ser una restricción para la ejecución de estas obras y por tanto nosotros abordaremos toda la financiación que sea precisa la aseguraremos la pondremos a disposición de las consejerías para que esta obra se pueda terminar la cuestión va a ser en un trámite administrativo que exige lógicamente como les he señalado primero terminar el contrato con la empresa actualmente adjudicataria segundo definir el nuevo proyecto por lo que resta de realizar y tercero proceder a la adjudicación de esta obra con todos los procedimientos que tiene establecido la ley de contratos de las administraciones públicas cerramos este turno en Soria con Encarnamuño de Soria Noticias cuando quieras Encarnamuño de la pista que estaban presupuestadas en unos 4 millones de euros pues se irían a unos 6 millones aproximadamente que se necesitarían 2 millones de euros más para que se pudiese ampliar la pista y recibir aviones de mayor tamaño que es lo que se pretendía desde un principio no sé si les han trasladado ya desde la diputación a la Junta esta necesidad si están abiertos a estudiarlo si lo ven razonable un poco si nos lo puede explicar muchas gracias pues usted lo ha explicado muy bien y lógicamente nosotros estudiaremos el caso la circunstancia el coste y asumimos el compromiso lógicamente de seguir llevando a cabo la actuación definiremos las condiciones y las características y daremos la información sobre este respecto es verdad que este es un problema generalizado el que las obras pues están costando más de lo que se había previsto hace tan solo uno o dos años pero esto pasa para la administración pública y pasa para las familias y pasa para las empresas ustedes como ciudadanos normales cuando van a la cesta de la compra y tienen un presupuesto podrán comprobar como el gasto en este año es mucho mayor de lo que gastaban para esos mismos bienes y servicios y productos hace tan solo un año y dentro de las administraciones públicas esto es más llamativo para las administraciones que estamos sacando más obra pública y es el caso de la Junta de Castilla y León que en el caso de Castilla y León llevamos impulsada mucha obra pública en estos últimos meses somos una administración que ha licitado mucha obra pública como saben en el caso sanitario hemos sido la segunda comunidad autónoma de España con mayor licitación de obra pública de instalaciones y de equipamientos sanitarios y lógicamente esto tiene más impacto sobre aquellos que más hemos licitado y que más obra teníamos en marcha usted ha puesto el caso pero también han salido más casos en esta misma mañana que tienen una naturaleza muy similar en todos ellos ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos Pues muchas gracias ¡Gracias!